FANTASTIC SHOW PRESENTA ¿Qué? Kylie Jenner gasta casi 40 millones de dólares en esto. La celebridad Kylie Jenner amazó una fortuna gracias a la empresa Kylie Cosmetic, que fundó siendo solamente un adolescente, ahora con 22 años, y en medio de la situación que se vive actualmente, la magnate de los cosméticos, y su movimiento que mostró su vena empresarial y visionaria. Según los informes, la serie de Keeping Up With The Kardashians, gastó una impresionante cantidad para comprarse un nuevo car en Humble Hills, Los Ángeles, cerca de la mansión Playboy. El mesonirense TMZ reveló que en la adquisición de Kylie Jenner, es una locosa residencia de una sola planta, y tiene impresionante tamaño de casi 20.000 pies cuadrados, considerada una de las más seguras y vigiladas de toda la zona. Se reveló que el edificio tiene su propio cine en casa, 7 habitaciones, 14 baños, 20 espacios para estacionamiento, un bar, una sala de juegos y un gimnasio, además de que también cuenta con una cocina de chef, así como una cancha deportiva. La propiedad cuenta con otras construcciones para abargar huéspedes, por lo que Kylie Jenner recibió a sus amigos en su nueva casa. Se informó que originalmente la residencia costaba 45 millones de dólares, pero debido a la situación actual, Kylie Jenner aprovechó el descuento. Kylie Jenner fue nombrada recientemente la multimillonaria más joven del mundo, y reveló que su familia siempre bromea al respecto. Y solo cuando estamos en una charla grupal, hablando sobre dónde deberíamos ir a viajar, todos dicen, Kylie, ¿vas a pagar por ello? Pero todos están realmente orgullosos de mí, compartió así la exitosa empresaria. Kylie Jenner fue nombrada por Forbes como la multimillonaria más joven del mundo por segunda mes, hecha por ella misma. El título causó polémica, debido a lo que muchos la acusaron a veces beneficiado de la famosa familia. Kylie Jenner comentó al respecto, agradeció a su inmensa base de fans en las redes sociales. No puedo decir que lo he hecho sola, si solo hablan de finanzas, técnicamente sí, no tengo dinero heredado, pero he tenido mucha ayuda y una gran plataforma. No esperaba nada, no preveía el futuro, pero el reconocimiento se siente realmente bien. Esa es una palmada en la espalda, es el poder de las redes sociales, tiene un alcance tan fuerte antes de ser capaz de comenzar cualquier cosa, comentó así la fundadora de Kylie Cosmetics. La empresaria y estrella televisiva, goza de locos y tiene una colección exclusiva de autos, en muchas ocasiones ha sido criticada en las redes sociales, por su estilo de vida y sus costosas adquisiciones. Sin embargo Kylie Jenner no es ajena a la situación actual, y fue apoblida por donar un millón de dólares para material sanitario. Pero dime, ¿tú opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.